saludos gente como están todos yo soy doctor Juan Pablo Reynoso una vez más con ustedes en este canal anatomía educando para el futuro hago este vídeo especialmente para orientar a todos ustedes con relación a las preguntas que frecuentemente me realizan estudiantes de medicina médicos generales sobre las residencias médicas acá les he realizado de manera ordenada las preguntas más frecuentes sobre las inquietudes que tienen de la residencia médica si ustedes tienen alguna otra duda con relación a la residencia médica en la república dominicana por favor me van a dejar los comentarios cuáles son esas preguntas para así contestársela en los próximos vídeos el tema de residencia médica en república dominicana es un tema muy importante para todo personal de salud principalmente los estudiantes de medicina que tienen que ver con cuál es la especialidad que quiere realizar cuando termine ya la universidad cuál es el campo laboral de esa especialidad y cuáles son los beneficios que yo puedo obtener haciendo esa especialidad son algunas preguntas de las cuales me han realizado por ejemplo cuánto gana un médico residente cuánto dura esa especialidad cuál es el mejor hospital para hacer esa especialidad esas son las preguntas que vamos a responder el día de hoy así que quédate con nosotros y disfruta de este contenido comenzamos con qué es la residencia médica la residencia médica esto es un programa académico de posgrado donde tienen que intervenir diferentes instituciones para el entrenamiento de un médico u odontólogo que sea egresado de una universidad reconocida por la república dominicana y esté avalada por el ministerio de educación superior ciencia y tecnología acá vamos a tener programas académicos que van a durar desde dos años hasta seis años e inclusive cuando va a ser una sub especialidad se va a llevar mucho más años aproximadamente ocho o nueve años tengan en cuenta esa parte que es muy importante el entrenamiento va a ser extenso es lo primero y cuando se gradúa esta persona va a ser reconocido por la universidad que avala la especialidad que tengo que hacer para optar por una residencia médica como dije anteriormente lo primero que tiene que hacer es ser egresado de la carrera de medicina o de odontología porque los odontólogos también hacen residencia médica en el caso de maxilofacial en el caso de medicina que es el área que me compete primero tiene que estar graduado por la universidad como mencioné anteriormente tener tu título que diga doctor en medicina lo segundo tienes que realizar la pasantía médica para que te entreguen el ese cuarto entonces con esos dos procedimientos ya tú vas a optar por el examen nacional único residencia médica este es un examen que se realiza todos los años y lo imparte la universidad autónoma de santo domingo donde hay 100 preguntas de medicina general y algunas preguntas de especialidades si tú pasas ese examen nacional único residencia médica con una nota por encima de 65 puntos que es lo mínimo vas a poder optar por una especialidad médica de tu preferencia otra pregunta que me realizan cuántos puntos debo de sacar en el examen para poder optar por la especialidad médica x por ejemplo para yo poder entrar a neurocirugía para poder entrar a urología a cirugía cuánto debo de sacar en el examen para poder entrar eso nadie lo sabe porque porque las notas pueden variar por años por ejemplo puede hacer que en este año 2020 la persona que entró a neurocirugía haya sacado en el examen un 78 y que haya entrado con esa nota no significa que lo que ya entraron anteriormente sacaron la misma nota que esa persona puede hacer que el que entró en un año antes que este en el año 2019 haya sacado una calificación de 75 puntos que sea menor pero todo eso va a depender de la demanda y de las calificaciones que tengan los concursantes que quieran también esa misma especialidad las personas que tienen mejores calificaciones son las que ingresan principalmente mejores calificaciones en el examen eso hay que tenerlo muy pendiente cuántos años dura la residencia médica la residencia médica como mencioné anteriormente pueden variar dependiendo el área ahora mismo por ejemplo pueden durar desde dos años hasta seis años un programa académico de residencia médica algunos ameritan más tiempo la residencia médica que pueden durar seis años está en el caso de neurocirugía en el caso de ortopedia traumatología este dura cinco años este programa académico porque el primer año es de cirugía general y ya los últimos cuatro años son de ortopedia y traumatología también hay variantes en el caso de medicina interna anteriormente duraba cuatro años al igual que ortopedia ortopedia le sumieron un año le han sumado un año y ya todos los programas duran cinco años en el caso de medicina interna anteriormente duraba cuatro años su programa académico y ahora lo ha reducido a tres años también ocurre lo mismo en el caso de medicina forense anteriormente el programa académico de medicina forense duraba tres años y actualmente dura cuatro años todo eso va a ir cambiando constantemente con el paso de los años cuál es el mejor hospital para realizar una especialidad x no hay mejor hospital dependiendo de que te convenga si tú tienes un amigo que está un ejemplo ahora mismo en el hospital doctor francisco mocoso cuello si tú tienes un amigo allá justamente en la res cirugía tú puedes concursar en ese hospital porque ya tú tienes personas que conoce y todo eso y te vas a sentir cómodo con tus colegas pero si en el caso de que esa especialidad solamente la dan en una institución como es el caso de dermatología que solamente la dan en un lugar pero hay otras especialidades que son muy demandadas en el caso ginecología y obstetricia en el caso de pediatría en el caso de cirugía ortopedia esas son especialidades muy demandadas y van a tener por lo tanto muchos hospitales y muchas provincias donde usted pueda optar por ella tengan pendiente esa parte otra pregunta que me hacen puedo cambiarme de especialidad médica cuando yo ingreso a una eso está prohibido cambiarse de especialidades por ejemplo si te entro a la ortopedia y no le gustó debe que en el primer año le gusta cambiarse de que para cirugía eso no está permitido porque si usted concursó para ortopedia ustedes tiene que quedar en ortopedia ahora bien hay otra cosa si usted renuncia a esa especialidad para usted concursar después para cirugía eso sí se puede pero lo que usted vea acumulado en ese entonces se le va a caer y tiene que tomar el examen de nuevo es muy importante tener en cuenta eso si usted no está seguro de entrar una especialidad no lo haga si usted no se siente cómodo ahí en esa especialidad primero averigüe vaya por lo menos dos semanas antes tres semanas verifique bien que lo que se hace hable con alguien de ahí de la institución para que lo oriente y saber si de verdad le gusta porque a veces también puede ser el problema de la institución y te les encanta y tengan pendiente eso que no se pueden cambiar otra pregunta que me realizan bastante cuáles son las funciones de los médicos residentes los médicos residentes dependiendo el año a que ahora les voy a mencionar los renglones tenemos que el médico residente del primer año lo conocen como r1 médico residente segundo año lo conocen como r2 médico residente del tercer año lo conocen como r3 médico residente de cuarto quinto sexto año lo conocen como r4 r5 r6 y así sucesivamente de esos médicos residentes cada uno de ellos va a tener una función en específico todo eso va a estar en un reglamento llamado reglamento de residencia médica que se lo van a dar inmediatamente usted ingrese para que usted se aprenda cuáles son los deberes suyos y cuáles son sus derechos eso igual que cualquier otro reglamento por ejemplo usted está en una universidad a que usted tiene derecho en esa universidad al uso de la biblioteca a la utilización de las aulas cosas así por ejemplo en el caso del médico residente del primer año el médico reciente primer año es el médico que va más forzado porque es el que tiene menos experiencia menos conocimiento y es el que tiene que mantenerse constantemente en estudio porque todo lo que va a adquirir en el primer año es como esponja tiene que adquirir el mayor conocimiento necesario para poder sobresalir con los demás compañeros pero este es el médico residente que más estudia de todos los médicos residentes el que más estudia el médico reciente del primer año y al que menos duerme porque es bastante trabajo que le toca al médico reciente primer año y se hace un poco complicado porque al inicio como está en entrenamiento no sabe realizarlo va a estar lento entonces dependiendo la especialidad va a tener distintas funciones por lo general si en el caso de especialidades clínicas es el que se encarga de evolucionar los pacientes de ingresar los pacientes de tomar los vitales a los pacientes tomar las muestras en el caso de cirugía es el que va a pasar la instrumentación es el que va a curar los pacientes y así sucesivamente dependiendo la especialidad donde usted se encuentre esa función se la van a desglosar desde que usted ingresa el primer día o también hay otros hospitales que le dan un entrenamiento de 15 días por si acaso usted no aguanta y se quiere ir o renunciar a esa especialidad le dan 15 días de anticipación para que en esos 15 días usted se vaya adaptando a todo lo que usted va a hacer ya cuando usted entre a la especialidad que va a ser el primero de julio de cada año ya usted tiene que tener el conocimiento de lo que usted va a hacer déjenme los comentarios que le parece todo esto que le estoy mencionando y si le gusta el vídeo no olviden darle like y compartirlo con sus compañeros colegas y amigos que estas son informaciones que quizá usted no lo van a encontrar por ahí y que usted sentarse con un medio para que se lo explique es algo bastante extenso ya en el caso del médico residente del segundo año el médico residente del segundo año este va a supervisar al r1 al residente del primer año y esto es muy importante este va a tener un trabajo mayor porque va a supervisar lo que haga el r1 y va también a tener sus funciones que pueden ser casi similar a la del r1 pero con mayor nivel de jerarquía esto va como la milicia y recuerden que la residencia médica salieron fue de los militares y acá se va a tratar todo como si fuera una milicia van por niveles o rangos las instituciones militares van a participar en la formación de los médicos que eso también es muy pendiente que hay que tenerlo en el caso de algunas instituciones como el hospital central de las fuerzas armadas y el hospital de la fuerza aérea ramón de lara son hospitales militares que se imparten también residencias médicas si usted le gusta la milicia usted puede ir para uno de esos hospitales pero no se los recomiendo por ahora porque son uno de los más intensos en cuanto a trabajo labor y todo eso ya ustedes saben el médico residente del tercer año va a ser un híbrido con mayor experiencia que el r2 pero menor que el r4 que es el cuarto año y este va a tener mayor jerarquía en algunas especialidades pero el residente del tercer año y cuarto año es casi la misma función que hacen pero la diferencia es muy poco el residente de segundo año mencioné que en el caso de r1 va a ser supervisado por el r2 el r3 va a supervisar al r2 y el r4 supervisa a todos los demás residentes r1 r2 y r3 es supervisado por el r4 el r4 es una transición entre un médico ya ayudante que es especialista el famoso médico ayudante ma y el médico residente que está terminando la especialidad que sea un r3 o un r4 esta va a ser una transición y va a tener funciones gerenciales en este caso va a ser gerente de todo lo que se va a hacer en el hospital con relación a su servicio ese es el r4 o el r3 en sus defectos como en el caso de medicina interna en el caso de otras especialidades que duran tres años o dos años también recuerda que si dura dos años el jefe mayor de jerarquía mayor es el r2 hay otra parte variante que es la parte de el jefe de residente el jefe de residente este es un médico residente del último año de mayor jerarquía en el caso de r4 r5 o r6 dependiendo cuánto dura la especialidad el jefe residente debe de elegirse por las mejores calificaciones según los estatutos el comportamiento tiene que ser un comportamiento intachable no tener sanciones o ser uno de los menos sancionados y también académicamente tiene que dar sus aportes a los demás médicos residentes es decir que tiene que ser el más académico es de mejores notas el que tiene que dar el ejemplo ese es el médico residente de cuarto año pero no siempre es así este médico debe reunir esos requisitos para optar por ese puesto que ya es un puesto gerencial como mencioné anteriormente por ejemplo si el encargado de los médicos residentes no está ahí que en este caso es un especialista el médico residente jefe de ellos médico jefe de residente es el encargado de gerencial todo lo que se vaya a hacer en la institución en ese entonces pero con relación a la parte académica entonces qué ocurre que ese médico jefe de residente como dicen todos debe de llamar a una elección ya en las últimas semanas de culminar el entrenamiento el r3 terminando r3 para entrar a r4 es el que va a optar o perfilarse para ser jefe residente en muchos hospitales así los eligen los demás médicos residentes que están por debajo r1 r2 r3 y lo mismo r4 ya si tienen dos personas o tres candidatos esas personas van a ser votadas se llaman a elecciones pero en algunos hospitales no ocurre así en otros hospitales el director el encargado de los residentes es el que elige pero ahí no me gusta de esa porque no hay democracia la democracia mejor es que tus compañeros te elijan a ti porque tú tienes esa característica ese perfil que nos puede ayudar no porque el director u otra persona venga y te ponga si es así si expuesto por el director éste va a tener que hacer todo lo que le diga el director ya sea en contra o beneficio de los residentes pero si éste expuesto por sus compañeros o colegas es mucho mejor hay mayor empatía y los demás lo van a seguir como líder independientemente de lo que pase en el hospital pero sin que afecte la parte académica de sus compañeros éste va a optar y a velar por el derecho de los compañeros como en algunos casos que esté maltratando a un residente ese médico residente jefe va a tener esa función de que no lo maltraten o que en el reglamento se lleve todo a cabo con relación a los derechos y los deberes de esos médicos que están debajo de él y hasta aquí jóvenes el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó este vídeo por favor denle un like compártanlo con sus compañeros colegas y amigos y déjenme saber sus comentarios qué le parece este tipo de vídeo para hacer más vídeos de pasantía y del internado rotatorio